Ya llegó, ya llegó, el ritmo de la ciudad Que siguió el cha-cha-cha y le graban pachata Ya llegó, ya llegó, el ritmo de la ciudad Que siguió el cha-cha-cha y le graban pachata Y grito, y grito, y grito la mano Y quién sabe si es el ritmo de la ciudad Y quién sabe si es el ritmo de la ciudad Lugará, lugará Lugará, lugará Lugará, lugará Lugará, lugará Lugará, lugará Lugará, lugará 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 Lugará